Esto está superable. Todo está superable. Toma. Porque si no me he liado mucho con la indeterminación. No, que ya no. Deja de decirlo, porque... No me quieres ofender. El problema es que me he liado mucho. Dice que tú aprendes la fórmula y ya está. Dice... Si el límite... Cuando x tiende infinito de... f de x es 1. Y el límite... Cuando x tiende infinito de g de x es igual a infinito. El límite... Cuando x tiende infinito... Yo lo tenía que pensar. De f de x elevado a g de x es igual a... Elevado al límite. Cuando x tiende infinito de... f de x menos 1 por g de x. Pero es que nada. Pero es que deja de darle vueltas. Si estás dispirado. Es que nada. Es que no. Es que no. Deja de quejarte. Deja de llorar. Hazlo y ya está. No, no lo hagas. No, no lo hagas. Es que no lo hagas. Es que no lo hagas. A ver, ¿esto qué tiende? Esto tiende a 1, ¿no? Aquí, con la parte visual, tiende a 1. Y esto tiende infinito. Pues aplico la fórmula. Esto es. Elevado a. El límite. Cuando x tiende infinito de... f de x, ¿qué es esto? Menos 1. Por f de x, ¿qué es esto? El límite. El límite. Cuando x tiende infinito de... Esto va hacia arriba. x cuadrado menos 3. Partido de x cuadrado menos 5. Menos x cuadrado más 5. Por... 3x más 1. Opero. Sigo operando arriba. Arriba me queda. Pero al final... Pero que... Pero que... Pero que... x cuadrado menos x cuadrado es 0. Menos 3 más 5 es 2. Ahora. Multiplico esto. Y me quedo. De... 6x más 2. Partido. x cuadrado menos 5. Y esto tiende a... 0. Porque esto es más grande que esto. Elevado a 0. Y ahora yo la edad. Y ahora yo la edad. Y ahora yo la edad. Que hay que hacer una multiplicación. Ya está. Y una exponencial. No, esto falta algo. ¿Qué? Hay que regresarlo abajo.